Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola que tal amigos como están Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerdo ingrese al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones Los centros educativos privados implementan medidas de bioseguridad En retorno a clases presenciales Detalles en el siguiente reporte de Punto Noticioso Pese a lo accidentado del año escolar 2020 por la pandemia Los directores de colegios subvencionados y privados Han implementado diferentes estrategias para darle continuidad a las clases presenciales Cuando entró esta pandemia en Nicaragua Todos tuvimos miedo Entonces hemos trabajado en las dos opciones Dando respuesta a los padres de familia De que quieren trabajar con sus hijos en casa De manera virtual Y también atendiendo de manera presencial A los estudiantes que quieren asistir al centro No nos desesperamos Tratamos de mantener en todo este proceso La calma Sé que lo que se vivió en Juigalpi A nivel mundial fue terrible Ha sido terrible Todavía tenemos miedo ¿Por qué no decirlo? Pero agarrados de la mano de Dios Tomamos decisiones Que íbamos a trabajar presencial En los colegios Sus directores han instalado lavamanos Promueven el uso de la mascarilla Entre el alumnado Y han reforzado la limpieza de los centros Bueno, como medida número uno Que fue la que inmediatamente improvisamos Fue la instalación de un lavamanos En la parte externa de nuestro centro En el portón está un maestro Encargado de tomar la temperatura Todo es la persona que entra a nuestro centro También fumigamos con sanitizante Y cada hora el maestro Lleva a los estudiantes A que se hagan el constante lavado de manos Un requisito que se establece Como medida de higiene Es lavarse las manos Cuando ingresan al centro Y el uso de mascarilla Que eso nos permite Mantener una estrategia de higiene Y protegernos en sí De lo que es la pandemia Cada centro educativo Ha implementado un estricto protocolo De seguridad Y eso les da confianza A los padres de familias y tutores Para mandar a sus hijos al colegio Pues me parece que son las medidas correctas Las medidas adecuadas Las medidas necesarias Que le implementan a los niños A todos los padres de familia Y a todas las personas Que venimos al colegio A asistir a los niños Me parece que se está haciendo De una manera responsable De una manera muy correcta Y para poder proteger A tanto los padres Como a los niños Bien, pues las medidas Me parecen bastante correctas Creo que son las apropiadas Ya que el centro Presta las condiciones Que pues realmente se necesitan Y se requieren Para que todos estemos seguros Para que estemos bastante seguros Y siempre se trata De ser cauteloso En cuanto a la condición Que estamos Y la situación Que estamos viviendo Los directores de colegios Se alistan para la matrícula Escolar 2021 Y esperan captar El mayor número De estudiantes Les informó Marvin Antonio Miranda Y Bonilla Michael Schifter Presidente de Diálogo Interamericano Analiza las elecciones Presidenciales En Estados Unidos Detalles en el siguiente reporte Expediente Público Bueno, tiene el gran obstáculo Que no está bien En las encuestas Él tiene un piso De 40% Pero tiene Parece un techo De 45% Y otro problema Obviamente Es la situación En el país Con la pandemia Estamos muy mal En Estados Unidos 200.000 muertos Y todos los demás Que sabemos Y además La economía Muy mala Muchos negocios Quebrados Y mucho desempleo Y todo lo demás Y el manejo De la pandemia Ha sido pésimo Y las encuestas Dicen eso Y también Su manejo Del tema Otro tema Tensiones raciales Que han surgido Con el asesinato De George Floyd Y ahora con otros Tiene la gente Que lo adora No solamente lo apoya Pero lo adora Hay como un culto De personalidad Con Trump Usted compara Hoy día Que hace nueve meses A pesar de que El país está Mucho peor Debido a la pandemia Él se mantiene La otra Ventaja que tiene Es la única Pregunta Donde él sale Bastante bien Es el manejo De la economía A pesar de que La economía Está mal La gente recuerda Que antes De la pandemia Las cosas Caminaban Bastante bien Y hubo Un récord De nivel De empleo Aquí Los indecisos Son muy pocos O sea Hay 90% De cada Tanto de Trump Como de Biden Que están con ellos Y no O sea Ya tiene su Decisión tomada La pregunta Es más bien Participación En la elección Quien va a salir A votar Y quien no Y quien está Motivado Para salir a votar Yo creo que Yo creo que La votación En el voto popular Ganará Biden Por una margen Mayor Que ganó Hillary Clinton En el 2016 Creo que En este momento La posibilidad Es que Que Biden También Ganará El colegio electoral Pero yo No descarto Un triunfo De Trump Bueno Las encuestas Indiquen Que hay Una Brecha Significativa Entre Los republicanos Y demócratas En cuanto a Su intención De votar Por correo O votar En persona Los demócratas Es casi La mitad Que van a votar Que dicen Que van a votar Por correo Los republicanos Creo que es Como 10% O sea Muy poco Es una diferencia Grande Y todo Y todo Todo el mundo Está pensando En posibles escenarios Un escenario Es que El día De la elección Que cuentan Solamente Los que han votado Y no han Si no han llegado Sus votos Por correo Por problemas De atrás De correo O algo así Que Trump Puede ganar Los votos Iniciales Que están Que lo hacen En persona Y entonces Él declara Victoria Porque ganó Esto Mientras que Todos los votos Por correo No han sido Recedidos Y contados Todavía Y eso Puede tomar Algunos días O hasta Algunos días En algunas semanas Bueno Yo creo Que ha sido Muy claro Y muy preciso Que él Lo que importa Es sobre todo Los países De Triángulo Norte Que es muy diferente Al caso Nicaragua Él da prioridad A migración Esto es el tema Que A mi juicio Es más responsable Por su elección En 2016 Y él Quiere mostrar A su gente Que está cumpliendo Sus promesas Y lo están haciendo Para tener una línea Muy dura Muy extranjida Para la inmigración Con respecto a Nicaragua Es diferente En Nicaragua Encaja En la troika Tironía Junto con Venezuela Y Cuba Pero yo creo Que la política Dura Ha sido Mucho más notable En el caso de Venezuela Y en el caso De agresiva Más notable En el caso de Venezuela Y Cuba Que en Nicaragua Si bien Hay sanciones Y hay preocupaciones Y todo esto No han sido prioridad Como ha sido Venezuela Por ejemplo Para Trump Si gana Biden Cambiará La política Biden Es una persona Que conoce Y conoce Triángulo Norte Y él fue responsable Por una política Importante De cooperación Con Triángulo Norte Alianza para la Prosperidad Y él No es que va a ignorar El tema del migratorio Es ingenuo Y no va Tampoco No va a ignorar El tema De crimen organizado Y drogas Eso tampoco Eso sería ingenuo También Pero va a ampliar La agenda A temas también De corrupción De derechos humanos De democracia Que va a ser temas A la agenda Sin duda Como siempre ha sido O por lo menos Ha sido Los últimos 30 años Bueno Yo creo que Los retos Son En el tema De Recuperar Un poco De apoyar Las fuerzas Democráticas En aquellos países Y tratar De Siguir La lucha Contra la corrupción Que ha sido Un tema importante Pero yo creo Que ha habido Retrocesos Nicaragua Es un caso Distinto Por el hecho Que Que Tiene Elecciones El año que viene Programadas Elecciones Tiene un líder Que es un dictador Claramente Es otro Dinámica Y tema Migratorio Con respecto A Venezuela Porque con respecto A Nicaragua No es tan Digamos Notable Como otros Otros países Porque es un fenómeno Particular Pero ahí Yo creo que Estados Unidos Tiene un gran reto De tratar De ver Que hay una Transición Por lo menos Hay una elección Con reglas Claras Y hay También Unas fuerzas Democráticas Unidas Con líderes Y con estrategias Para volver A la democracia En Nicaragua Que creo Que ha sido Muy desafortunado Lo que ha pasado Y también La represión Que hemos visto Sobre todo A partir de abril De 2018 La ministra De gobernación Afirmó Que se han liberado Alrededor de 10.000 Reos comunes Bajo la política De promoción De la unidad familiar Pero no habló Nada sobre Los presos políticos Detalles En el siguiente reporte De Nicaragua Investiga Durante el acto De celebración Del 41 aniversario Del ministerio De gobernación La titular De esa institución María Amelia Coronel Informó Que entre octubre Del 2019 Y septiembre Del 2020 El gobierno De Daniel Ortega Liberó A un total De 10.304 Presos comunes Pese a los cuestionamientos A la medida El gobierno sostiene Que esto es parte De una política De promoción De la unidad familiar Y reinserción social Establecida En la ley 473 Ley del régimen Penitenciario Y la ejecución De pena En los últimos dos años El gobierno De Daniel Ortega Ha liberado A 22.500 De 167 Reos comunes Según informó Hace poco más De un mes La ministra Coronel Durante un informe A ONGs Nacionales E internacionales En una publicación Del 19 digital La funcionaria Aseguró Que esta medida Se está tomando A solicitud Del Papa Francisco En realidad Lo que el Papa Francisco Ha pedido Es la liberación De los presos políticos A lo que el gobierno Sigue sin acceder La liberación De presos comunes Es reprochada Por gran parte De la sociedad civil Y analistas De seguridad ciudadana Ya que coinciden Con un incremento De delitos Como robos Y asaltos No se descarta El cierre De la financiera Caruna Sancionada Por los Estados Unidos Así lo vemos En el siguiente Reporte De Confidencial La sanción Impuesta por el Departamento Del Tesoro De Estados Unidos A la financiera Caruna Generó un terremoto Financiero Que obligará Al último brazo Financiero Del régimen A limitar Sustancialmente Sus operaciones E incluso cerrar Según varios Profesionales Entrevistados Por Confidencial Caruna Jugó un papel Central En el esquema De privatización De la cooperación Estatal Venezolana Con Nicaragua Convirtiéndose Por un tiempo En el brazo Financiero Del ALBA Hasta que Esa función Fue transferida Al Banco Corporativo Bancorp En la forma De un fideicomiso De más de 2.500 millones De dólares Que fue devuelto A Caruna Cuando Estados Unidos Sancionó a este banco Obligándolo A desaparecer Según una De las fuentes Consultadas Existe un riesgo De que ese efectivo Aumente la corrupción O se invierta En actividades Ilícitas En Nicaragua Se realizan Pocas acciones Para frenar La deforestación Detalles En el siguiente Reporte De actualidad Con Dino Andino Estudios Ambientales Independientes Han confirmado Que la deforestación Es una realidad En Nicaragua En los últimos Siete años Se ha ampliado La frontera Agrícola Y los estragos Medioambientales Son evidentes En la reducción De las áreas Boscosas Y la migración Forzada De la fauna Silvestre Aunque Nicaragua Cuenta con una política Ambiental Para reducir El cambio climático Se conoce Poco o nada Sobre qué está Haciendo Para mitigar Estos efectos Entre el año 2011 Y 2018 Se ha perdido Alrededor de 3.750.000 Heitarias De bosque Las cuales equivalen Al 28% Del territorio Nacional Esta categoría Se ha modificado De alguna u otra Manera En lo que Bosque latifoleado Denso Bosque latifoleado Ralo Y han pasado De bosque latifoleado Denso Bosque latifoleado Ralo A pastizales Y monocultivos Principalmente Cañas de azúcar Maní Y una buena parte También Se ha convertido A Palma Aceitera En las regiones Del Caribe Norte Y del Caribe Sur Según un estudio Del Ministerio Del Ambiente Y los Recursos Naturales La deforestación Y la degradación Forestal En Nicaragua Han contribuido Al deterioro Y erosión De los suelos A la reducción De aguas subterráneas Y superficiales La fragmentación De corredores biológicos La alteración En los ecosistemas Forestales Incendios Y la aparición Y expansión De plagas Y enfermedades Han desaparecido Más de 34.000 hectáreas De manglares Y ha aumentado En 2.362.000 La área De pastizales Los ecosistemas De manglares Son muy importantes Porque previenen La erosión costera Así mismo Como en la introducción De los océanos Y también Preservan Una gran cantidad De biodiversidad Y constituyen Una barrera natural Para los ecosistemas En cuanto a los desastres Naturales El especialista Del Centro Jumbo Le aseguró Que la deforestación En las reservas De biosfera De Bosaguas Y Río San Juan Es la principal causa De la destrucción De los bosques En los últimos 8 años De acuerdo con el análisis En esta zona del país Las actividades agrícolas Y la invasión De tierras Son las principales causas De la deforestación Para Voces en Libertad Wilmer Benavides Hemos llegado al final De nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos acompañando En esta edición Les recuerda estar visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter Y Youtube Así como también invitarlos A que se suscriban A nuestro canal de Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda nuestros videos Y siempre se mantenga informado Les reiteramos Tome todas las medidas preventivas Frente al coronavirus Y que nuestro deber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua en paz Justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz